Unica Vía Podcast Unica Vía Te dan una sola vía Una sola vía Permiso Unica Vía Podcast En el Cuarto Bate Por el Cuarto Bate Exactamente El tema de Casal El tema de Casal que tenemos hoy ¿Qué tema lo tienes hoy? Pues tú estás en elección Ah no, sí De elecciones vamos a hablar Vamos a hablar de eso Porque tú te das en duro A dos días de elección Pero antes de hablar de eso Vamos con el tema De que señores apareció muerto Nada más y nada menos Que el líder del ejército de Kenia Precisamente De la policía Precisamente Con la misión que venía A esta isla A Haití Con la misión a Haití No, no, y apareció muerto ¿Dónde? Porque no fue en Nairobi Exacto No fue en Mozambique D.C. En Washington En un hotel en Washington El tipo que vino a hacer Recognition Mission O sea, la misión de exploración Porque recuerden Cuando uno va En temas bélicos Y en temas de seguridad Y por cierto Un agradecimiento especial A la doctora Yarebri C. Reynoso Magistrada Procuradora Especializada En temas de dirección Litigio De lucha contra la corrupción A Wilson Camacho Magistrado también Y yo me encobro con ellos Yo me encobro con ustedes La Liga de la Justicia Vamos en la Mujer Maravilla Yo le he hecho Lo he relajado Pero tengo que reconocer El trabajo que han hecho Y es Nos reafirmó Que siempre nos da Seguimiento y todo Y en esta materia de seguridad Recuerden lo que decía Otto von Bismarck La desconfianza Es la madre de la seguridad Y que aparezca La persona Que hace el Recognition Mission Que es el RECON Que es lo que Cuando usted va a invadir O va a pelear O va a hacer lo que sea Usted manda un agente O gente de adentro Usted paga Para que te digan Esto es aquí Esto es poblano Las armas están en tal lado Los vehículos están en tal lado Los cuartos están en tal lado Hay que tener una Tú no llegas a un lugar Llegué yo Vamos a pelear Porque va a contar Una baja del carajo Te van a matar a todo el mundo Tú tienes que llegar Vamos a llegar por aquí Toda la estrategia que tenemos Oh Recuerden Que uno de los esquemas Que Y es un tema debatible No estoy apoyando Ni desmeritando Pero lo de esquema debatible Lo que definió La lucha de la segunda guerra mundial En la operation de D-Day Del día D No y tú mencionaste En Bismarck Brillante Para mí De los estrategas militares Más importante para mí Y siempre he citado la frase Decía Nunca creas nada Hasta que haya sido Oficialmente negado Nunca creas nada Hasta que oficialmente Eso no pasó Ahí tú crees que pasó Ya tú sabes que pasó De verdad Pero Recuerden que Hitler Estaba durmiendo Y tanto Rommel Como Himmler En ese momento Le hacen El Leplay de information Los briefs Que se manejaba mucho El tema de códigos Porque no había internet Como ahora Sino que se manejaban Comunicaciones Morse Telecomunicaciones Directas Y el código Las operaciones Que iban Que por cierto Hay una película Buenísima Coño El tipo que agarran En una playa Con un mensajito Y que empiezan a codificar Los británicos Y los alemanes Que plantan un cadáver De mentira Para que los alemanes Se crean Que era por ahí Que iba a la invasión Los alemanes Que en Hitler Estaban empecinados Creían que la invasión No iba a venir Por Normandía Que iba a venir Por Italia No creía Que te habían confundido Con los códigos Y le cambiaron Los códigos Para que pensaran Que era por Italia Y Hitler Dispuso Hitler le manda A decir Rommel Coño Rommel Que era el zorro Del desierto Tipos los macabrones Peleando Y en ese tiempo Que Patton Ya estaba prácticamente Desfasado Le hacen La primera operación De ¿Cómo es? Simulation En defice Engaño y simulación De simulación De engaño y simulación Y a Patton Que era el tipo duro Del ejército gringo Pero ya estaba desfasado Le meten un comando De tanques blindados De mentira Oigan eso Señores Esa es historia Tanques inflables ¿Tú sabías eso? Durante la operación De Eisenhower ¿Tú sabías eso? Le ponen tanques inflables Él Supervisando Lo que eran tanques De mentira Para que Cuando volaran los aviones Haciendo ricón Mierda Hay 10 mil tanques En tal lado Vienen por tal lado Y eran tanques De papel De mentira Y el verdadero Y el verdadero Era Eisenhower Que le regalan Que fue presidente Luego de la guerra Porque el tipo Se la jugó En la guerra En el pacífico Se la jugó Con cojones En Europa En Europa Y ahí le regalan La famosa pistola Una 45 T.I. MacArthur Una 45 De ese Riegel Que eran amados oficiales Chapada en plata Con la emblemática frase Latina De Amad Victoria Curum La Victoria Ama la preparación Un símbolo De reconocimiento Que el tipo Vamos a prepararnos La guerra Es deceitment Es engaño Pero volviendo Ya al presente Al presente ¿Qué tú crees Casal? ¿Y tú Tú crees que un tipo Como ese Espérate Mandan a un oficial De inteligencia De la policía De Kenia De lo más alto Y te has relacionado A eso Casal Va a ti Hacer un recognition Para decir Las pandillas aquí Son tal lado Tal lado El tipo Hacer un informe De inteligencia Va a Washington Y amanece muerto En un hotel ¿Y estás relacionado A este hotel Casualmente Cuando aquí No encontramos De la nada Uno militar americano En la frontera Dame tu Tu take De esa parte Hermano Hermano Los gringos No se juega Los gringos no La inteligencia Que en el mundo No se juega Y los ejemplos Están demás Alexander Narvay En Inglaterra El espía ruso Muerto Hasta con la hija Menos tóxicos El hermano De Kim Jong-un En Malasia Que está en el video Dos muchachas Se le acercan En un aeropuerto Con cámara Por todos lados Le soplen Una vaina Muerto Tóxico Hasta el día de hoy No se sabe Que ese muchacho La gente no sabe El hermano De Kim Jong-un Lo agarraron En Japón En Disneylandia Con dos prostitutas japonesas Y un pasaporte Dominicano falso La gente no sabe Eso El hermano Del emperador De Corea Del Norte Kim Jong-un Que por eso Lo desheredó Su papá En vida Lo agarraron Preso en Japón Con un pasaporte Dominicano Debonado falso O sea Falso o no Porque hay que Hacer la distinción De Ilegítimo Porque el pasaporte Era legal Era verdadero Era legal Tenía todas las condiciones Atrasimiento Certificación Pero no era él Y con dos cueros En la foto sale En el mugshot En la foto de 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 La policía De tomar preso Con los dos cueros La japonesa Dominicano Ahí le mandan A dar piso Y lo agarran En Malasia En Malasia Que él sale corriendo Cuando el papá muere Recuerda Sale corriendo Porque sabe que el hermano Lo va a matar Y en Malasia Se le mandan dos espías Muertos Vladimir Putin Agarra A Medebenco Y lo agarra En un quinto piso De un hospital Apareció muerto Y se tiró de una ventana Y ahora aparece Justamente muerto El principal opositor De Putin Murió en la cárcel Va a tener un poquito De Yo creo que Como reacciona Señores Jeffrey Estin Murió también En una cárcel En Raik En máxima seguridad Y las cámaras Se apagaron En Estados Unidos Ahí se apagó La cámara Ahí no hay El internet se fue No hay planta Y este señor Jefe de la seguridad De Kenia De inteligencia Que vino a hacer El recognition En Haití Porque es el que más conocía De ese ámbito Aparece muerto No Miami Haciendo coro En una fiesta No en Nueva York En un tiroteo En Washington D.C. En un hotel Hermano Eso nos pasa Todos los días Los gringos No se cansan No fue suficiente Los gringos no Los rusos también Y los chinos Al jefe de la policía Chino Acuérdense de eso Al jefe de la policía Chino Eso pasó en el 2019 No 2020 Al jefe de la policía Chino Lo agarran Y le manda un mensaje A su esposa Con una carita Y un cuchillo Aparecermente No fue suficiente Explotaron Que Clinton sea De hecho El presidente oficial Barack Obama No Y Clinton de Haití Te hablamos de Haití No El tía de los Clintons El tía de los Clintons No es suficiente Bill Rodham Hermano de Hillary Y siguen de nuevo Con su obsesión ¿Por qué este señor muere? O sea ¿Qué significa eso? Que hay que mandar Otros oficiales Hacen más inteligencia Retrasa un proceso Él sabía algo Que quizás No convenía Que se supiera Y los gringos No quieren Que sea una fuerza Internacional Que ellos no controlen A que maneja Haití Es lo mismo Que ellos quieren ¿Qué tú dijiste? Militar de las fronteras Se lo dije el otro día Al presidente Y que por cierto Reitero La Así como critiqué La ambigüedad De unas declaraciones Reitero también Mis felicitaciones Por lo que hizo en la ONU De decir que O ustedes se cargan O nosotros Nos resolvemos nosotros solos ¿Qué es el discurso Que hace Mierda para ellos A resolver nosotros solos Pero Que aparezca muerto Ese señor En una habitación En Washington D.C. Hermano Hermano Estamos hablando De un tipo Que está protegido Vigilado La CIA está encima De él Está todo el mundo Encima de él La ONU Encima de él Y apareció Me morí Imagina Alexander Alba Y lo mataron Los rusos En un banco En Inglaterra En Londres En un banquito Con su hermana Con su hija Hay un tema casal Que oye esto Que los propios Nacionalistas Y patriotas de aquí Están perdidos Hay un tema Que tiene que ver Con este tema ¿Usted sabe cuál es? ¿Cuál? Que ellos creen Que si viene Una potencia extranjera Que como dice La comunidad internacional Que venga República Dominicana No puede solo Ellos creen Que si viene Una potencia Nacional extranjera Haití Que Vienen a hacer Algo bueno O a resolver el problema Cuando lo que vienen ¿Usted sabe a qué es? A precisamente Garantizar el flujo Migratorio de Haití Al ser la República Dominicana Yo lo expliqué Y por eso Es que los gringos O sea que por mí No, no, no Yo se apoyo Porque Hay Ahí que yo difiero contigo Ahí que yo difiero contigo Fernando Yo tengo una teoría Por eso Israel Nunca lo pudo hacer Con Gaza Y Y Mi amiga Israelí Mis hermanos Israelíes Don Elbirán Abia Mi hermanita Yo lo he reiterado Israel Permitió el ataque El 6 de octubre Con toda la inteligencia El mundo Lo permitió Pero ¿Para qué lo permitió? Para poder justificar Su accionar Porque sabía Hay configuraciones Generacionales De pueblos Que tú no puedes intervenir No puedes Por la configuración Histórica De los pueblos En la República Dominicana Nunca Por más que queramos No podemos aplicar Fuerza militar En Haití Porque esa gente Lo unificamos Contra nosotros Nos odian Ahora Si se meten En varios países Que se fajen con ellos No con nosotros Proxy War Yo lo apoyo eso Yo lo apoyo 100% Porque los italianos Nunca van a aceptar La ingerencia dominicana Ellos prefieren Que Satanás llegue Y el diablo llegue Con 10 demonios Y lo maneje Yo no propuse Ingencia a nosotros Yo digo que No a nosotros no De nosotros a ellos Yo digo que Tampoco no me gusta Que los Yo propuse un tiempo De hacer inteligencia A nosotros a ellos Y de fomentar candidatos Y de pagar Como hacen los gringos Eso sí Como hacen los chinos Eso sí Y yo a formar ¿Qué haces? Y pasión militar Tú eres producto Tú eres producto De eso Y yo también ¿En qué sentido? Hablamos de eso Ah Las becas Y los estudios Y las participaciones Internacionales Nos llegan porque qué Porque tú eres Fernando Abreu Yo soy Pedro Casal No Yo no he tomado becas Ah bueno Tú no he tomado becas Bien porque yo he tomado becas Y he ido a Yorkstown En Navarra Y yo sé Que parte de un esquema Mi matrimonio le dice En la UPA Lo dije siempre Con Agustín Laje Con Milley Con Vanessa Vallejo Con Mamela Hicimos cursos Que no te adoctrinan Pero sí te inducen A ver qué Queremos este modelo Y eso no es nuevo Yo quiero Yo no quiero un liderazgo Que me pueda afectar A mí en mi región Para tener en tu posición Tú sí Tú Si apoyas Una intervención americana En Haití Yo dije Yo la Que llegue Satanás Que llegue a Haití Pero que alguien tiene que llegar Pero tú Mientras no sea nosotros Ahora el problema es Pero tú admites también Que quieren Garantiar el flujo migratorio Entonces Es el problema ¿Por qué no creen Que Kenia afuera? Porque Kenia son morenos Y se van entre ellos ¿Por qué no funcionó Ninguna Ni la minustad Nunca ha funcionado Entonces ¿Cómo tú te haces Con la contradicción De que tú quieres Invasión No invasión no Yo quiero intervención De paz De paz De paz Ellos también van a forzar A que vengan para acá Entonces ¿Cómo tú te haces ahí? ¿Qué pasa? Porque Israel no ¿Cuántos cuerpos de paz No había en Gaza? Israel nunca permitió Ingerencia con su frontera ¿Y qué hizo Israel ahora? Sacrifica un costo político Como lo hizo Estados Unidos En el 2001 Déjame darme un golpe Déjame darme romper la madre Para yo justificar Y mandar coño A romper todo el Medio Oriente Como lo hizo Barack Obama En el 2011 La prima de verano ¿Tú qué crees No se sabían En toda la inteligencia Que habían De que había Su atentado Yo si ellos vienen Y ellos vienen a eso Igual como la ONU Lo tienen en su ODS Lo que yo no apoyo Es que botas extranjeras Vengan aquí Sin autorización Porque yo no veo Botas dominicanas En el Río Grande de Colorado Yo opuesto también A que ellos Claro Yo no puedo hacer nada Al respecto No porque tú no eres haitiano Tú no puedes decir Es un país Yo no puedo decir Al respecto Pero a mí Decir que si me gustaría O no gustaría A mí me dice Yo digo Ah porque se quede así Que se quede así Que se quede así Y nosotros quedamos aquí Yo prefiero Que nosotros nos defendamos Nosotros Nuestro integridad nacional Que no vengan ¿Por qué? Porque ellos vienen a forzarlo Ellos vienen a forzar Ese flujo migratorio Para acá Si sabemos que ellos vienen a eso Y ellos lo dicen Y no solamente lo dicen Ese Si no lo dicen Todos los organismos internacionales De la ONU En el OEDS Yo lo digo El tema de la peligrosidad Del concepto de refugiados Lo que tienen es por escrito En su objetivo De desarrollo sostenible Entonces para qué coño Vamos a querer que vengan Entonces por mí Nos vienen Nosotros ceñamos la frontera Y nos defendemos nosotros Ajá Y tú le vas a decir A los gringos Entonces no ven Intervenir otro país No yo no puedo Nosotros no tenemos el poder ¿Qué pasa Fernando? Nosotros no tenemos el poder Pero ahora Hay que ser pragmático De que me gustaría Que vengan a Haití No O sea yo estoy consciente Que nosotros no podemos Vamos a ser pragmáticos No yo estoy consciente Que no podemos hacer nada Porque es una potencia Lo que podemos hacer es No permitir No permitir Que utilicen Nuestro territorio Como utilizó en el 2004 Para formar disidentes Para atacar A un gobierno estable En ese momento Yo no estoy de acuerdo Con eso Ahora Ahora Tenemos que Hay que ser reales No podemos impedirlo hermano ¿Qué se le acaba De descubrir? ¿Qué se le acaba De descubrir A Baito de la Rocha? ¿Qué se le acaba De descubrir? El tipo Pero tú sabes Lo que también Hice un pasaje Espérate El tipo más pegado El tipo El latino Más poderoso En el departamento De Estados Unidos Se acaba de descubrir Que era un agente De Cuba Del G2 cubano Víctor de la Rocha El presidente Barrigol El presidente Barrigol dominicano El que firmó Con Lionel Ese Víctor de la Rocha Se acaba de descubrir Todo un esquema Andanado No tenía contacto Incluso República Dominicana Y aquí sabemos Que hay gente Pagado Se sabe muchas cosas Ahora Aquí lo que sí Yo digo Que nosotros Podemos ser casal Desde el parte de nosotros Aparte de hacer Un muro real Una frontera real Sanear a los militares Con muchísimos planes Que se han hecho Limpiar Aparte de todas Esas cuestiones Y también Tantas de fomentar Un haitiano Que es político Que sea pro dominicano Pero Ajá Pero tú estás En contra de eso No, no Eso no Yo he dicho aquí Que nosotros Somos los principales Que debemos poner Presidente Poner presidente Allá De eso yo estoy de acuerdo Y poner un partido Que sea Así como que hay Líderes pro gris El caché El dominicano El pro gringo Estudia en Washington Robert Álvarez Ahí está Tú lo conoces Ha llegado de Santiago Paramilitares También Inteligencia Y paramilitares Todo Todo Y tenía allá Senadores Agentes Los militares de allá Pagales Se que pagales Le pagamos Y pagales Y además Yo me fui más lejos Yo dije Con la solución Del río Del canal masacre Yo dije Vamos a agarrar A los enemigos Barbecue De las otras bandas De los 404 Y yo le dije Vamos a darle Un millón de dólares Para que le emploten El canal Y se embaten Entre ellos ¿Qué hacen los gringos? ¿Quién creó Isis? ¿Quién creó No, no son otros Condominicanos Sino haitianos Que tengan a favor De nuestro interés Estamos de acuerdo ¿Los gringos Están peleando en Ucrania? No, no Pero te pregunto ¿Hay soldados gringos En Ucrania? Por eso No ¿Y los cuartos De quiénes son? Exactamente ¿Y los cuartos De quiénes son? Si digo Vamos a dar cuartos Con nuestro interés Porque nos interesa De que otra banda Que apoyemos nosotros Aunque se maten Ahí estamos de acuerdo Aunque se maten Se maten entre ellos Se maten entre ellos Necesitamos Una fuerza internacional Y una alianza internacional ¿De quiénes? De conservadores Y derechistas ¿Por qué? Ajá ¿Y quién le va a liderar? ¿Por qué? Si Estados Unidos Está en la debacle Con un presidente Que está llevando al diablo Que no sabe dónde está parado El pueblo de Madrid Por ejemplo Porque, Casal Porque esta España está llevando al diablo También ahora mismo Se está llevando al diablo Con un tema De la anestesia De los policías Se están matando ¿Quiénes son esas fuerzas? Ahora mismo no hay nadie Que pueda liderar una fuerza ¿Quiénes son esas fuerzas? No hay liderazgo No, no Pero es a futuro Chequeate ¿Quiénes son esas fuerzas? Nayib Bukele Está Bukele Está Meloni Muy alineada también Está Milei Viene Trump Y tú lo sabes Que viene Trump Víctor Orbán Está Víctor Orbán Y viene una ola de derecha Que tú sabes también Que viene Que va a ganar casa en Chile Tú sabes que va a ganar casa en Chile Regresa a los bolsonaros Después también en Brasil Viene Entonces necesitamos Fuerzas así Que defiendan La soberanía nacional De los países En contra De los intereses globalistas Progresistas Que lo que quieren es Fusionar el multiculturalismo Y en todos los pueblos No solamente aquí Sino también con México Y Estados Unidos También lo hacen con Pero Fernando Entonces esa fuerza La necesitamos también Es que no la vamos a tener nunca Porque si algo Ahí difiero Yo creo que lo vamos a poder tener Hermano Si la derecha No se ha puesto de acuerdo En su propio país No se ha puesto de acuerdo Internacional Pero si se ha puesto de acuerdo Poro Madrid Poro Madrid es un acuerdo ¿Y por qué Venezuela Está como está? Porque Capriles Está comprado Leopoldo Está comprado Ajá La derecha Se ha descendido Ahí A ti y a mí Nos criticaban mucho Y tú y yo te lo expliqué En personas Y personalmente De que Nos hemos dividido El maldito ego La izquierda Ha sido inteligente ¿De qué? ¿Somos aliados naturales Ahora sí o no? ¿Somos aliados naturales? Claro Ajá Pues entonces Si los dos volvemos de un río Y nos quieren quitar el río Aunque seamos elefantes Hay que pelear contra quien venga Pero no hay que No hay que esperar Que vengan a pelear No hay que esperar Que vengan a pelear Para unirnos Ese es el error de nosotros Y eso es lo que tenemos Y de Latinoamérica La derecha nunca ha podido Pero ya hay un proceso casal Que se está Uniendo internacionalmente No, lo que se ha configurado ahora Con el esquema de Milley De Trump De Bukele De Meloni De Orban Del mismo toque el caso Que está haciendo la diferenciación En Rusia Que nadie se había atrevido A hacer una cosa como esa Loquísima Pero Dime además Voy a poner un ejemplo Más sencillo La derecha Hablado de Taiwán Va a pasar La derecha Hablado de Taiwán De Israel La derecha está dividida Con Israel Está dividida con Israel Y los malditos comunistas Se pueden aliar siempre Nosotros no podemos aliar Ellos salían Foro de Madrid ¿Por qué salían ellos? Foro de Sao Pablo Grupo Puebla Tanto Pero ¿Por qué se unen ellos? Que ese es el error de nosotros Por eso Ellos se unen Sí No, ellos se unen por cuarto Nosotros podemos Y nosotros por ego Estamos desunidos Mientras ellos se unen por dinero Nosotros por ego Nos dividimos Yo prefiero Estar a la derecha mía Y ganarte más cuarto Que tú no estés conmigo Yo prefiero Mientras ellos se unen Hasta con un perro Por cuarto Es el error Y te lo he dicho a ti de siempre Hemos peleado por eso La gente no La gente nos ve juntos ¿Qué dice? Mierda Ustedes están juntos Mierda Qué bueno que esto Porque nos crean antagónicos Y si usted le ha dicho eso No podemos vernos así Y es un error de nosotros Se ha dado en Argentina Se ha dado en México Por eso la derecha No ha avanzado Porque se sabe Los isquielitas saben Coño A estos tipos les gustan los intereses Vamos a dividirlos Coges esta empresa Coges tú Te vas a dar incisiones Te vas a dar Y la derecha se ha dividido Por el tema económico Y del ego Mientras que los isquielitas Por tres pesos Lo hace ¿Por qué te vas a cogerlo Casal? Que no tenemos que unir Sí Internacionalmente se está dando Claro Pero ¿Quién lo va a liderar? Estados Unidos tiene calidad moral Es que a ese nivel Es como una ONU paralela Casal A ese nivel No se necesita un líder Esos son acuerdos de país No 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 Los líderes No Tú hablas de Euroasia Ahora mismo Bueno El líder natural El líder natural El líder natural va a ser El líder natural va a ser Joe Biden el líder en Estados Unidos Se habla Antes Y para que la gente entienda esto Que es un concepto muy referencial Antes había tres líderes Trump Trump Xi Jinping y Putin ¿Tú sabes lo que es el Xi Jinping? El año pasado No Antepasado A Xi Jinping Lo sacaron Uno de los tipos Más Admirados Queridos Y referenciados En la apertura China Al mundo Del Congreso Comunista Sentado al lado De él Esa foto Busquen esa foto No me crean a mí Y tú te acuerdas Esa foto Y Champita Mira Al lado Le da de pala Y lo sacan Y los asiáticos Tienen una tradición Que respetan mucho A los mayores Y lo sacan A ese viejo Como si fuera Un saco de papa Mierda para ti El que se atrevió A votar en contra Está jodido Xi Jinping Mandó un mensaje El tema del liderazgo No me preocupa tanto ¿Sabes por qué? Ok Dime algo ¿Cuáles son los Los tres líderes del mundo Ahora mismo ¿Quiénes son? No son Xi Jinping Putin ¿Y quién más? Bueno Depende de cómo Vemos el liderazgo Hasta Bukele Tiene más resaltamiento Que Biden Ahora mismo Si no Y por eso te digo Pero A ver Eso del liderazgo No me preocupa tanto Porque ya Ya existe el Foro Madrid O sea Tenga el no en el poder El Foro Madrid No es nada loco No no es nada Fernando Bájate de esa nube hermano Anda el diablo El Foro Madrid no es nada España se la está llevando El diablo España se la está llevando El diablo O sea Acá en el País Vasco Irene Montero Ley de transformación trans Isabel Ayuso Operando con ella Maca por otro lado Están divididos Una ley de amnistía Que la policía No quiere ni actuar Los policías Están viendo de baja España ahora mismo Es la Argentina de América Se está yendo del diablo Cuando mi ley Te lo digo yo Cuando mi ley Fui esta semana A donde Meloni En Italia Él La referenció Como su Miem Su socia Del Foro Madrid Meloni Una estrella Pero es lo que te digo El Foro Madrid Sí Y de quién El Foro Madrid Lo dividiré a Vox Por cierto Santiago Abascal Ahora mismo Por cierto Está bien Pero O institucionalmente Vox Ni siquiera tiene que ser Abascal No pero ella Ella dividió Con Santiago Hay un tema que ya está ahí Y ella está más relacionada Con Iván Espinosa A quien le mandamos Un saludo especial Y gracias Por la literatura Iván Un abrazo cariñoso Que Iván para mí Va a ser el próximo líder De Vox Santiago lamentablemente Tú dices en un futuro En un futuro Sí pero Santiago Es el problema Loco Es el problema Cuánta gente Maldita vez sea Venezuela Se le ha apostado A darle el poder A la derecha Y no lo han podido hacer Por no compaginarse El maldito ego Loco El maldito ego Y la izquierda Se ha habido Identificar esa vaina Lo explotan Me llamé precisamente A la unión Yo entiendo Que instituciones Como el Foro Madrid Tiene que ser el Foro Madrid ¿Cómo lo unimos? ¿Cómo lo unimos? Todos los partidos de derecha Tienen acuerdos Nos unimos Estamos en el poder Todos Entonces la alianza Es una alianza Que nos defendemos Y tú que estás Con un partido de derecha Tú estás con Carlos Peña Tú estás con Carlos Peña Hermano Con respeto y cariño Los quiero mucho Pero ¿Cómo tú compaginas La idiosincrasia El discurso narrativo De Carlos Que es Abiertamente radical Carlos es un Narciso Saconde Es un Narciso Carlos es a la derecha Lo que Narciso Es condeja la izquierda Es lo mismo ¿Cómo tú Comulga eso? ¿Cómo tú Comulga eso? Yo voy a estar Me conmigo Excelente pregunta Dale Yo lo voy a responder Perfectamente Dale Tú compártelo De Carlos Peña Lo primero Que va en la boleta Junto Sí, vamos en la boleta Junto Ok Lo primero Que nosotros Tenemos una alianza ¿Por qué tenemos Una alianza Con Carlos Peña Y generación de servidores El partido Que no es Carlos Peña Es el partido El vehículo El vehículo electoral No, no Prácticamente Lo están usando Para poder ser votado Dale Exactamente Dale Entonces ¿Por qué? Porque es el único partido Que no está aliado Ni al PLD Ni al PRM Ni a la fuerza del pueblo Pero es lo mismo Que Minú Y Lionel No Te voy a explicar Ok ¿Tú apoyas Los apartamentos de Carlos? Te voy a explicar O que ves pensándolo Dale Mira Ya yo he incluso Promovido Y publicado La diferencia Que yo he tenido Con Carlos En cada tema De hecho Carlos Ni siquiera es de derecha Carlos no se identifica De derecha Carlos se identifica Como Antiprogresista Él está en contra De ideologías de género En contra del aborto Compartimos temas Sí Él está en contra Compartimos temas El feminismo radical Y También en lo económico Antes era más de izquierda En lo económico Pero Carlos Botón Contrarte barrigol Espérate Espérate Antes estaba más de izquierda En lo económico En los últimos años En los últimos años Ha cambiado su parecer A la derecha Igual que Domingo Páez Él propone Por ejemplo Eliminar varios ministerios Ajá Eliminar varios ministerios Sí Muchos ministerios Él propone la reducción De impuestos Claro Todo eso Entonces él se ha venido Más a la derecha Pero él no se identifica De derecha plenamente Él se identifica Como antiprogresista ¿Y por qué están aliados? Mi pregunta es Superaron más diferencia Ustedes que están aliados Pero Minú y Lionel Hicen lo mismo Bueno Ya Lionel está de este lado Estamos combinados Es lo mismo Que criticamos Fernando Por eso te digo Que el tema de la alianza Entre derechas ¿En qué sentido? El sentido que te digo es Él no apoya a ninguno Él le tira a los tres ¿Por qué? Carlos Peña Escúzame Carlos Peña le tira Tanto al presidente A Binader Como a A todo el mundo Como a A ver Y como te va a tirar A ti también mañana Sí, no Puede ser Yo simplemente Ah, tú ganas una diputación ¿A quién tú le vas a responder? Porque tu diputación Es de generación de servidores Según la ley electoral Es de generación de servidores Hasta que nuestro partido Ah Hasta que nuestro partido ¿Y qué te va a atituir En generación de servidores? Hasta que nuestro partido Que se va a aprobar eventualmente Escribilo Casalsi No, pero permiso Hasta que nuestro partido Te hablo como abogado Déjame, no me mare Para que no encojoname Te hablo como abogado Tú tienes que dejarme responder No, tu partido Es un movimiento ahora mismo Está Información Y está Está siendo llevado Una alianza A través de un movimiento De un partido Que ya está establecido Que generación de servidores Sí La candidatura La ganas tú Sí Pero no la gana Patria Libre Patria Libre no existe No, jurídicamente La gana Es de generación de servidores ¿A quién le pertenece Esa candidatura? Bueno, es parte De generación de servidores No, es parte No, es De generación de servidores Pero tú sabías Una cuestión Casa Nuestra alianza Con generación de servidores Actualmente Solamente es municipal Y congresual Ni siquiera presidencial Es decir Patria Libre formalmente No apoya ningún Candidato presidencial ¿Tú estás escuchando? Es que no es presidencial Tú vas a ser congresual Tú vas a ser diputado Sí, diputado Tú vas a ser diputado De generación de servidores No de Patria Libre Pero nosotros somos independientes Nuestros ideales En todo eso Incluso En cuanto al tema presidencial Para que tú sepas Entonces nosotros No es verdad que Porque tú no quieres poner Como que lo mismo Más de lo mismo No, yo lo siento Por tu texto Pero no somos más de lo mismo No, yo no soy Claro que sí No soy para nada Como José Uriacio Por ejemplo Que salió con el PLB No No soy para nada Como esa gente Permiso Eso me da mucha más vergüenza Como se lo dije Como se lo dije a amigos También Que nunca apoyaría yo A Guillermo Moreno Me corto las manos primero Me corto las manos primero Y manden a hacer lo que quieran A se quiten anuncios Manden a cerrar Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Se lo manden a decir Hagan lo que De su maldita gana Nunca Apoyen a Guillermo Moreno Nunca Pero tampoco yo puedo Radicalizarme Por eso te estoy diciendo Del tema La derecha ha sufrido Cuba No hubiera sido Cuba Si hubiera una derecha fuerte Venezuela No hubiera sido Venezuela Si hubiera una derecha fuerte Colombia Que mira Lo de Petro Los militares están divididos Pero el problema ¿Cuál es? Y si no existe una derecha Lo interesa Entonces la derecha Y no existe una derecha El problema de la derecha No es el dinero Es el maldito ego Si no existe una derecha Tú quieres ser tú Yo quiero ser yo Este quiere ser este Y todo el mundo de la derecha No pero yo Yo estoy claro Yo estoy claro Yo estoy claro Y soy A Pelegrín Castillo Espera por favor Que nos unamos Casal Yo te hablo de eso Si pero tú fuiste uno Con otra más carrera Matacaste Me atacaste Vamos a la historia Espérate No Fuiste tú el primero que dijiste Que ustedes no son derechas No yo dije la nueva derecha Y te lo reiteré Y te dije a ti Que te estaba trabajando Con Charlie Kirk Y te lo demostré Y te dije Pero Tu tenía toda la agenda Y tenía nada mía Entonces el problema Y yo reconozco Tú estabas en otras cosas Estabas en la nación No yo reconozco Bueno Estaba con Iván Espinosa ahora Con Marisabel Ayuso Estaba con la asistente Giorgia Meloni Con Carla Racini Estaba también Que nos fue a visitar ahora Y yo no publico eso Tú no estás haciendo vida política Tú estás haciendo formación Y comunicación ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer vida política Exactamente Antes de decirle a un mamá Hijo de su maldita madre De que Si vamos a hacer esto Lo mando para el carajo Y ahí que yo opino Que debemos ser aliados Tú en comunicación Yo lo acepto Pero parte de ser aliados ¿Sabes qué es? ¿Qué hizo Trump En Mar-a-Lago? Que esa vaina Cambió el voto latino Cuando llevó Eduardo Berategui Y a A Castlebeck Al actor A presentarse a un Freedom En su casa En Mar-a-Lago ¿Y qué hizo Eduardo Berategui? Hizo una candidatura presidencial En México ¿Y qué hizo Millet? Le mandó un mensaje A Millet Le mandó un mensaje Coño Loco Mi tiempo pasó Yo soy uno Que yo le digo Por ejemplo Ya mi tiempo Yo te apoyo Pero parte del apoyo Que te doy Y aunque la vida Quizás lo distienda Más adelante Es saber decirte Hermano Que ya yo Transcurrí un camino Que quizás A mí se me fue Ya un timing Tú ves estos botones Ya yo pasé Ese botón A mí se me fue Un timing Que ya yo no puedo Estar en ese nivel Pero tú sí Entonces Te digo No se puede ser tan radical Hay que juntar Inclusos Adversarios Adversarios Tú dices radical En la oferta política En los partidos Hermano En las alianzas En las alianzas A que tú te refieres Te digo algo Te digo algo Yo hubiese preferido Personalmente Un Fernando Abreu Candidato a diputado En el PRM De Santiago Que de Nación de Servidores Y yo sé Que un Fernando Abreu Diputado del PRM Aunque sea el PRM En Santiago aliado Iba a tener una voz Más identificable Que de un partido Que nos vea No por mal Porque Carlos Lo quiero muchísimo De referencias ridiculizables Tú lo sabes Yo me reuní Con todos los judíos Ricos de Miami Con los tipos duros De Miami Con todos los cabrones Con cuartos De Miami Y este pendejo Lo sabe Porque yo Mira como Como lo llevé Con la vaina De tropa allá A quien apoyamos No mira Vete con El PNBC Mi querido hermano Don Juan Tomás Que lo quiero muchísimo Mi hermano Y nos proclamamos Y al final Me dieron Mira El senador Tomás Hailey Me dijo Senador federal No te conviene Te queremos mejor Como un referente De medios Yo respeto tu opinión Pero tú sabes Pero yo te digo eso Yo hubiese pedido Un Fernando Abreu Que se meta al PRM O al PLD O al diablo Pero un partido viable No que sea Dependizable Porque Te reitero No es lo mismo Y mira lo que pasó Con Ocio Horacio Y Bartolomé Bartolomé Tiene alianza al país ¿Eh? Como esto Alianza al país Para ir a posible El país Hubiera comenzado Un partido grande Ocio no Ocio Horacio ¿Y qué hizo? Lo cubió Guillermo Moreno Lo cubió Yo respeto tu opinión No es mentira Yo respeto tu opinión Yo no la comparto Porque entiendo Que trae incoherencia Al discurso Porque las políticas No Incoherencia no Tú puedes decir Que tú estás en contradicción Pero no incoherencia Porque es coherente En el sentido de este poder Son muy diferentes A los ideales Nosotros Si en un futuro Se arreglan Aquí no hay Dejale Fernando Dejame este pragmatismo Ideológico Aquí hay Si tú llegas al poder Dime algo En esos partidos Son de derecha o no ¿A qué derecha? Eso es lo que te estoy preguntando Dime Ok Dime Precisamente porque no hay derecha Precisamente porque no hay derecha Que estamos tratando de formarla Pero va a la guerra de derecha Y puso a Daniel Medina Presidente de la Cámara De Congreso Si no de izquierda Tenía su cosita ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hizo? El verdadero conservador dominicano Ideológicamente Intelectualmente Y cuidado con lo que tú hablas de él El ideólogo De la derecha Conservadora En el tiempo Y en la secundancia Más peligrosa De esta zona Con la guerra de Cuba Fue Joaquín Balaguer Más que Allende y Pinochet Más que Allende y Pinochet Búscate lo que salió ayer En el reportaje Que hace el New York Times De Manuela Rocha Balaguer mantuvo La estabilidad de este país Y Balaguer Siendo de derecha ¿Qué hizo? Hay que darle un pan A la izquierda Hay que darle un pan Hay un mix Hay un mix Tú no puedes ser absolutista Hermano Si yo quiero imponer mi principio Yo soy realista Ah bueno Sigue siendo realista Dale para allá Una pequeña diferencia de opinión Lo importante es Que compartimos ideales Nos apoyamos mutuamente Aunque no Y te lo voy a decir Si tú hubieras hecho El PRM en Santiago Aquí en la 1 Y tú ganas De calle explota De calle explota Pero tú Te asocian con Carlos Peña Mira yo estoy tomando un riego De que nosotros estamos Aliándonos con un partido pequeño Con un sistema Que se llama La ley de ONCE El sistema de ONCE Y tú sabes que no va a pasar Claro O sea Es muy difícil Para un nuevo candidato 15 mil votos Para pasar En la 1 15 mil votos Para pasar En la 1 Estamos compitiendo Un candidato de nosotros En cualquier nivel Tiene que sacar 7 veces más votos Que uno de un partido Tiene que sacar 3 veces más de votos 5 veces más 5 veces más Es cierto Por lista Pero por eso Yo prefiero Tener un Fernando Abreu Cojones Para poder hacer eso Porque sabemos Que tenemos ¿Tú crees que No, no ¿Tú crees que Faride Quería estar en el PRM? ¿Está bueno claro? ¿Tú crees que Faride Tiene que estar en el PRM? No, déjame tener un punto Y para que también La audiencia La valore Lo que estamos haciendo Y precisamente por eso Tienen que este domingo Ir a votar Por nuestro candidato Por ejemplo Vía Marí En la secursión Número 1 En el título nacional Porque nosotros Literalmente Necesitamos Mucho Mucho más votos Que los demás Para poder pasar Y es un riesgo Y unos cojones Que no estamos haciendo En este proceso Sí, pero lamentablemente Está sugando Si ustedes Que quieren Aquellos votantes Que quieren Que creen estos ideales Que saben que En más nadie Tiene estos ideales Y que ya están Hiper convencidos Si ustedes quieren Que esta derecha Tenga un futuro En la República Dominicana Tienen que ir a votar Los ideales No quitan hambre hermano Los ideales no quitan hambre Ni van a internet Tienen que ir a votar Tienen que ir a votar La ley está hecha Para apobrecer a los partidos No a los candidatos Exacto No a los candidatos hermano En Estados Unidos Busquen la historia Y yo te encargo De eso del principio Casalto Busquen la historia Yo sé que tengo que sacar Muchos más votos Y tú sabes que Creo que lo voy a sacar ¿Qué tú prefieres? ¿Qué? Dime Yo puedo llegar Tú andas en un carro Y se está calentando Y dices No Según la estadística El carro me va a llegar a mí Hasta San Pedro Tú estás en Boca Chica Hasta San Pedro O tú prefieres pararte Echarle agua Echarle hielo Yo estaba En Baqueira En los Pirineos Haciendo Un snowboard drive Una vaina en motonieve Y un odio francés Del diablo Don Frank Mi cariño y respeto El tipo andaba En un maldito motonieve Que estaba dado al diablo Y el tipo agarró Se lió el pila de humo Y el tipo agarró nieve Y empezó a echarle nieve Y dije Hermano Pero Son las seis Es un frío del diablo Aquí andamos con niños Y vainas Y el tipo dice No Es que hay que echarle esto primero Y dice ¿Y por qué andas en una vaina así? No Porque este que yo conozco Este que me lleva Oye lo que me dijo el tipo Este es el moto Yo confío en este moto Primero que este Porque este me lleva Y no tiene radiador El tipo le echaba nieve ¿Qué tú prefieres? Esperar llegar a San Pedro Para echarle alguna bomba O pararte A echarle agua alante Hermano Hay que ser pragmático Un polka muy interesante Ya Ya no están enseñando señas Estamos súper pasados No Esto es un come mierda Con esto vamos a concluir Come mierda Hablando de miel No estás loco Lo que te digo No es por mal No es por mal Fernando Y tienes mucho futuro Gracias Pero La edad Te va a dar Como me dio a mí Como me dio a mí Entenderle que Lecciones Pero de cara Sí, sí Pero Galleta en la cara Te levanta Pan La información que tú me estás diciendo Es que yo estoy consciente Si tú fuera del PRM En la uno hermano Yo te mando a votar Diez mil gente Coño Y te prefiero mil veces Cualquiera Pero Yo no puedo mandar a votar Por un partido Que tú no vas a controlar Porque eso le pasó a José Horacio Y por eso se fue con menú El PRM menos Sí, pero La información de ese video también Tú tienes que ver Por eso Busca la historia De Robert Kennedy Jr. Ahora mismo en Estados Unidos El tipo es durísimo Es muy duro Pero su partido En poco tiempo En poco tiempo Nosotros tenemos casi todos los requisitos necesarios Para el partido En poco tiempo Nosotros lo vamos Mácarlo tenía en España En poco tiempo Mácarlo tenía en España ¿Y qué pasó? No te preocupes por eso Yo no me preocupes por eso Mácarlo Es difícil Yo estoy muy consciente que es difícil Claro que es difícil Y agradezco mucho tu insight Yo lo sé que es Que es muy difícil Yo estoy consciente Es que si tú te caes Me caigo yo Yo estoy consciente Yo estoy apostado a ti Pero tú tienes que entender hermano Y yo no tengo tantos mis padres Pero mira Este video va a gustar muchísimo Está muy interesante Es bueno que lo vean Para que ustedes vean Que no estamos de acuerdo en todo Dentro de la propia derecha Aunque Es el problema La izquierda ¿Qué hace? Sé que matan a una gente Se unen Y después que lo matamos Pelean ¿A qué mata a este? Lo matamos Y después Ya ustedes saben La derecha no Pregunta ¿Y tú lo vamos a despedir? ¿Quién lo va a matar? ¿Lo va a matar tú? ¿Lo del tiro yo? ¿Quién va a ser protagonista? Este país tiene tres padres de la patria por eso ¿Por eso se pone de acuerdo? Con esto nos despedimos Nos vamos a poner de acuerdo En un futuro vamos a estar más unidos No te preocupes Con esto nos despedimos señores Recuerden Voten este domingo Boleta 28 Por todos nuestros candidatos Única vía esposa No diga 28 Se vendemos el manicomio El loco del 28 No tranquilo Pero un tiguerazo Es un tiguerazo Es una chencha El loco del 28 Es casarle una chencha Ya ustedes saben Única vía esposa Yo lo quiero mucho Lo quiero mucho Porque es demasiado Igualmente Ya ustedes saben Con esto terminamos Cambio y fuera Subtitulado por Jnkoil